¿Qué es el empleado de comercio? Con el desgaste, con el trato y la atención al público, con el riesgo, el miedo, la tensión de esta pandemia, ¿no? Y consideramos que sería también una manera que el empleador le reconozca al empleado su esfuerzo, su colaboración y su trabajo, ¿no? Así que la idea es esta, que tanto los empleados, inclusive, con el empleador o el empleador puedan estar más temprano en su casa y poder disfrutar un rato más en familia esperando la Navidad. No, 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 no. De ninguna manera pretendemos que haya una obligación en esto. Se lo pedimos de la mejor manera, con la mejor buena voluntad. De hecho, sucede. Hay empresas que, siendo aún importantes o grandes, dejan ir más temprano los empleados. Ya lo tienen, inclusive, acordado. Pero bueno, para que tanto la Cámara como todos aquellos que puedan colaborar con esto, den, digamos, su parecer a esta iniciativa y esperando que se concrete. Todos hacemos lo mismo. O sea, a mí incluyo. También puedo llegar tarde a un negocio, me da bronca y por ahí me da vergüenza, pero reconozco que muchas veces me acuerdo a último momento que falta algo o me lo encargaron temprano y como me acordé tarde no digo nada y salgo corriendo a buscarlo. Esta es la realidad. Mirá, como diría una persona que yo conocí hace muchos años, nosotros vamos por el sí, el no ya lo tenemos. O sea, esperamos la buena voluntad y el respeto al trabajo y al esfuerzo del empleado a lo largo de un año, este año. Y ni hablar de los últimos dos años y medio con la pandemia, ¿no? No quiero ser reiterativo en esto, pero han estado tan expuestos como un trabajador de la salud.